Ya no hay trenes de madrugada. Hace tiempo partió el último de la última estación. Recorríamos fugaz en los campos, apoyabas tu cabeza en mi hombro y lejos tintineaban ciudades dormidas. A veces venía un golpe de viento y volvías con tus ojos teñidos de luz crepuscular. Ya no hay trenes de madrugada, pero más poderosos que la razón son los recuerdos purísimos en su muder. Oigo tu voz lejana como una gramola y llegas y me curas con tus manos de niña. A veces envío cartas, mensajes y náufragos salvados, ecos de caricias tras las persianas cuando ignorábamos el final de la noche. De los gratos recuerdos se vuelve mejor persona. Los percibimos como las pizarras de nuestra niñez, en las que todo se hacía con buena escritura y dibujos hermosos. Luego la tarde inmensa, los álamos repletos de trinos y fantasías junto al arroyo que pasaba. Ahora llegas con premura. No pregunto si hallaste nuevos caminos. Ignoro ese olor incierto que te empapa, ni reparo en ese pequeño rasguño en tu labio. Barcelona, 21 de marzo de 2011. Porque después de todo, me gusta escribirte solo cartas de amor. Pienso en tu casa, como un paisaje sin fin donde tanto madrugan los fríos. Y no sabemos si febrero se quedará con nosotros, o tal vez sea un asunto sin trascendencia, ahora que la ventisca parece que amaina, y puede que vuelva la floresta y el mediodía. Pronto otro solsticio llegará con su ley de buena costumbre, y ese sol casi doméstico que todo lo adorna. Nos sentaremos en la mesa de los barrios y cortaremos pan de amor con las manos. Eso nos salva.